Vivencias Mano a mano y sin un van La columna de Jorge Schneiderman En Vivencias Tenemos junto a nosotros al licenciado Jorge Schneiderman En su columna mano a mano y sin diván Hoy enfrentándonos en este tiempo de coronavirus En este tiempo de confinamiento Una pregunta, una pregunta que creo que nos hacemos Nos estamos haciendo a diario Y es hacia qué modelo existencial nos dirigimos o estamos transitando Muy buenas tardes Jorge, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Andrea, muy bien Bueno, con el renovado placer de encontrarme contigo Y con la audiencia, bueno Dispuesto a seguir transitando Por estos temas que tanto nos convocan, ¿verdad? Sí, sí, sí Y nos has puesto sobre la mesa Un tema que desde hace un tiempo Nos estamos planteando Una pregunta que nos venimos planteando Es lo que también se conoce hoy por hoy De construir esta nueva normalidad Este Building a New Normal Una consigna que desde marzo Se lleva a cabo en los diferentes países del mundo Y es una pregunta bastante difícil, ¿no? La construcción de este nuevo modelo Sí, sí, eso amerita un ejercicio prospectivo Intenso, profundo Pero sabes que me gustaría arrancar Si me permitís Haciendo una breve puntualización Respecto a nuestra realidad hoy como colectivo Como sociedad, Andrea La sociedad urbana, obviamente me refiero Fíjate que transcurridas seis semanas Prácticamente desde la detección Del primer caso de COVID-19 En nuestro país Creo que es preciso ponderar La eficacia de las políticas sanitarias Diseñadas e implementadas Por las autoridades nacionales Creo que en dinámica y armónica Interacción con los diferentes Estramentos sociales, ¿no? Y entiendo que La evaluación de los resultados Hasta ahora Conseguidos O sea, los cuales nos posicionan Entre las naciones latinoamericanas Que mejor ha gestionado Esta crisis sanitaria Que es difícil de parangolar Por supuesto Y creo que nuestra evaluación Debe sustanciarse En una objetiva Ponderación De los hechos Más allá de Condicionamiento ideológico Alguno Y bueno Lógicamente Cada uno de nosotros Sostiene Una relación de lealtad Y compromiso Con sus propias Convisiones ideológicas Lo cual Vigoriza, por supuesto La dinámica Convivencial democrática Pero Entiendo, Andrea Que es un Saludable ejercicio De la civilidad Justipreciar El tenor De las cosas Bien hechas Más allá De la incondicionalidad Partidaria O corporativa ¿No? Creo que Asimismo Desde distintas partes Del mundo Se ha Resaltado Y esto Nos enorgullece ¿No? La eficiencia Y empatía Del personal Sanitario Y diplomático Incluso Interviniente En las tareas De Digamos De evacuación Como recordarás De zonas De ciudadanos Australianos Y neocelandeses Afectados En la mar Por el coronavirus ¿No? En el crucero Craig Mortimer Si mal no recuerdo Y bueno Y fiel a su Tradicional Sentido De la hospitalidad Uruguay Brindó Inmediata Asistencia Médica A los enfermos Más comprometidos Y se dispuso Y se dispuso También El traslado Del resto De los viajeros A sus países De origen Y quiero Terminar Justamente Esta puntualización Marcando El emotivo Gesto ¿No? De afecto Y reconocimiento De una de las personas Que al abandonar Suelo uruguayo Besó la tierra ¿No? Antes de Partir hacia Melbourne Y bueno Y otro De los trasladados Señaló Al arribar A su país Que Uruguay Es un país Pequeño Pero que Posee un corazón Enorme Creo que eso Debe enorgullecer Nosanería Claro Claro que sí Jorge Pero como bien Señalás Si bien Tenemos que evaluar Lo que hemos hecho Positivo Nos tenemos que ir Como decimos En cada una De tus columnas Posicionando Día a día Paso a paso Y este Ya han comenzado Los Varios escolares A nivel En distintos Puntos del país A reintegrarse Sobre todo En las zonas Rurales Mucha gente También ya Comenzó A reintegrarse A los trabajos Y esto es un proceso De reinserción Nuevamente A la sociedad Pero con normas A las que Quizás No estábamos Acostumbrados O lejos De nosotros Estaba Como estamos Volviendo Nuevamente Y reintegrándonos Desde luego Teniendo en cuenta Las medidas sanitarias Pero A esto A esto A lo que voy Es que Esta forma Este nuevo modelo En el que estamos Transitando No es fácil No es sencillo Adaptarnos A esto Que se conoce Como nueva normalidad Que no sé Cómo llamarlo Si es nueva normalidad O es un proceso De sanación Como dirían En medicina En el que Lentamente Paulatinamente Vamos a ir sanando Hasta curarnos Del todo Que la curación Vendrá Vendrá o no Con la vacuna Veremos Pero tenemos Mucho por transitar Jorge Tenemos Tenemos Exactamente Comparto Suscribo plenamente Tus palabras Andrea Y creo que Bueno Se está haciendo Camino al andar Como decía El gran poeta Y no son tiempos Fáciles Los que nos Aguardan Ahora Es dable También Señalar Que conforme Transcurren los días Infinidades De teorías Y elucubraciones Carentes De todo Asidero Científico Han ganado Los medios ¿No? Y sembrando Dudas Desconciertos Y algo Que en muchos Sectores De la población Y creo que Eso hay que Subrayarlo ¿No? En tal sentido Vale insistir Antes de Adentrarnos Un poco Prospectivamente En lo que Están siendo Estos cambios Creo que Hay que insistir En la necesidad De manejar Criteriosamente La información Apelando aquellos Espacios Realmente calificados Porque Para poder Comprender Este nuevo orden Esta nueva Normalidad Como vos bien Estableces Y poder asimilar Los cambios Que Que inexorablemente Impactarán Sobre Nuestras vidas Bueno Es preciso Ponernos A resguardo Tanto de los Enfoques Apocalípticos Como de aquellos Que sostienen Una mirada Podríamos decir Minimalista Sobre la realidad La circunstancia Andrea Nos impone Actuar Con mesura Que apocalípticos Ni apocalípticos Ni pusilánimes Simplemente Reflexivos Y en función De cómo Nos posicionemos Ante la realidad Habremos de Digamos Allanar los caminos Hacia su comprensión Y la posibilidad De transformarla ¿No te parece? Desde luego Que sí Pero creo que También tenemos Que tener en cuenta Que nos estamos Parando Ante modelos De Este Gran incertidumbre En los que tenemos Bastante falta De control Que es difícil Jorge Manejar la ansiedad El estrés Que estamos viviendo Y muchas veces O sea Lo que vos decís Es lógico Y es lo que deberíamos Este Y lo que quisiéramos Hacer Pero no es lo que Estamos pudiendo hacer Entonces ¿Cómo manejarnos En esta situación Para poder Gestionar Todas estas dificultades Toda esta información Que nos va Nos va llegando Para poder elegir De la mejor manera Y no dejarnos Vencer Por nuestras emociones ¿Cómo nos podemos Ir adaptando A todo esto? Ahí está Ahí está Y sentar en pánico ¿No? Porque No Pero puede ser Que mucha gente Viva situaciones De pánico Sin poderlas manejar Te das cuenta Que depende De cómo nos enfrentemos A la realidad Habremos de interpretarla O sea Nuestra respuesta emocional Y capacidad De adaptativa Frente a los cambios Sobrevinientes Como en este caso Este Se sustenta En las ideas Que alimentemos ¿No? Y es preciso asumir Una adecuada administración De nuestras emociones A ver Si bien en un principio Se manejó Se manejó De un criterio Antinómico En cuanto A la elección Como que El tema Debería estar Entre salvar La salud O la economía Pocos Repararon En el elevado Costo emocional Que nos acarreará De esta crisis ¿Verdad? O sea Somos parte De un proceso Histórico Que el tiempo Ubicará Junto A otros hechos Que han transformado El mundo Como pueden ser No sé Las diferentes Revoluciones Industriales Las grandes Conflagraciones O sea Las guerras Que realmente Sembraron muerte A lo largo De todo este siglo XX De lo que va Del XXI A ver El resquebrajamiento Y desbordamiento De ciertos Paradigmas Ideológicos Y bueno También El descaicimiento De la institucionalidad Religiosa Creo que Este nuevo Statue Nos constriñe A reformular Nuestros esquemas De vida Y rediseñar Nuestros proyectos A corto Mediano Y largo Plazo Y creo que De esa manera Vamos a poder Ir gestionando Adecuadamente Entender Que A partir de ahora Que hay un Estamos viviendo Un tiempo Bisagre Un antes Y un después No tenemos que tener Como decíamos Hace un momento Una mirada apocalíptica Sobre el futuro Pero tenemos que ser Muy cautos Debemos Alimentar Ese sentido Preventivo Precautorio Y no Arrojarnos Hacia adelante Sin evaluar Realmente Las herramientas Que disponemos Claro está Quienes Quienes En estos últimos Tiempos Que precedieron A la irrupción Del coronavirus No tenían Un montón De sueños A concretar Viajes A realizar Familiares A visitar Emprendimientos Comerciales Artísticos Culturales De toda índole Y bueno Toda esta circunstancia Nos ha impuesto A todos Absolutamente A todo el planeta Un compás de espera Y lo mejor Que podemos hacer Es para no Caer en ese Pánico inconducente Paralizante Debemos Entender Que poco a poco Debemos Rediseñar Nuestros propósitos Como decíamos A corto Mediano Y largo Plazo Tratar de Consustanciarnos Con la realidad No Desde una Mirada Vamos a Decir Dolorosa Tratándonos Como sujetos Que de pronto Se ven Sumidos En la más Furibunda De las intemperies Tratemos de Emerger Resilientemente Entendiendo Que si bien Todo esto Puede tener Su quantum De angustia Es lógico Que lo tenga Porque es una De las respuestas Humanas Ante una crisis Tan profunda Debemos Apelar A esas Reservas Anímicas Ese Cohechón Emocional Que todos En algún Momento Hemos Sabido Construir Para poder Repensarnos Repensarnos Hoy por Hoy Y Hay que Hemos 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 Logrado Más allá De las Consabidas Pérdidas De autonomía De libertad De deambular De transitar Por la vida Por la vida De contactarnos De contactarnos Con los otros Con la naturaleza No obstante Creo que Hemos Recuperado Espacios De reflexión Esos espacios Para la introspección Y creo que Todos De alguna Manera Hemos Logrado Reacomodar Nuestros objetos Internos Nuestras prioridades El real Sentido Que pueden Llegar A tener Las cosas Las cosas Importantes Realmente Trascendentes Que Generalmente Están Apartadas De esos Caminos Que como Siempre Decimos Suelen Conducirnos A la puerta De un Shopping Center ¿Verdad? Por eso Creo que Esta instancia Para poder Pararnos Firmemente Ante la realidad Requiere De hacer Un alto En el camino Poner pausa Y reflexionar E introspección Mediante Reacomodar Nuestros propósitos De aquí en más Yo te escucho Jorge Atenta Pero también Me pongo En el lugar De tanta gente Con un futuro Muy incierto No solo En cuanto A salud Porque Aparecen Preguntas ¿Cuánta Gente Está enferma? ¿Cuándo Se estabilizará Todo esto? ¿Me terminaré Contagiando? Son preguntas Que se hace La gente ¿Se habrá Contagiado Alguien De mi Familia? Es mucha La incertidumbre Que se va Manejando El tema Laboral También Creo que Es muy Importante Vemos Que Se han Reducido Sueldos Mucha Mucha Ya Ha quedado Sin Trabajo Otra Está En seguro De paro Y todo Esto Cuando Van sucediendo Todas estas Cosas No es fácil Manejarnos Con la coherencia Que yo te estoy Escuchando Hablar Que realmente Es admirable Y ojalá Todos podamos Estar tan Lúcidos Y tan Coherentes Cuando Se nos Nos pasan Cosas Que son Nos desestabilizan Los cimientos Digamos ¿No? Y por supuesto Ojalá Yo pudiese Tener a mano Una respuesta Para poder Ser tan Abortativo Y comprender Todos los temas Que hacen A esta realidad Porque no nos olvidemos Que nosotros Nos ocupamos En este espacio De las emociones De nuestros Afectos De nuestros Sentimientos Pero la multifactoriedad De este tema Implica Variable De orden Social Económico Cultural Espiritual Que evidentemente No podemos Abarcar Y en tanto Cuando nosotros Nos aventuramos A una Digamos A una postura Prospectiva Frente a esto Podemos manejar Ciertas certezas Pero hasta por ahí No más Por ejemplo Por ejemplo Una de las maneras Que seguramente Va a adoptar El trabajo En sí Es obviamente El teletrabajo Que dejó de ser Un paliativo Para hacer Algo que está Instalado Y vino para quedarse Ahora claro Debemos empezar A mirar Hacia adelante Entendiendo Que más allá De los temas Laborales Uno de los grandes Desafíos Que se nos plantea Es bueno Cómo gestionar También Nuestros vínculos Nuestra relación Con los demás Las tan maneras Relaciones de alteridad No me importa Es que hasta ahora Hasta hace unos meses Hasta diciembre De 2019 Para algunos Hasta febrero De este año Para nosotros Nuestros vínculos Nuestros vínculos Se desarrollaron En tres planos En realidad El plano familiar Nuestra casa Nuestro lugar En el mundo ¿No? Esos espacios Personales Que compartimos Con la familia Después está El espacio social Donde desarrollamos Vamos de compras Salimos Nuestro aparecimiento Vamos al teatro Al cine Esos espacios Que sirven Para nuestro solar Que sirven Justamente Para poder Estar y hacer Nuestras relaciones Nuestros vínculos En una zona Y entonces Está el plano laboral Tanto generalmente Generalmente Uno debe Traslarse a un lugar Interactuar Con otras personas Establecer Un entramado Relacional De repente Vinculado Al mundo Del trabajo Y siempre Con la posibilidad De alternar En esos espacios Y eso constituye Nuestro modelo Básico existencial Ahora ¿Hacia qué modelo Existencial Transitamos? Bueno Evidentemente Mayoritariamente Las personas Concentran En un solo lugar Las tres cosas ¿Por qué? Porque trabajamos En nuestra casa Porque ya no salimos De compras O no nos relacionamos Con nuestros amigos En la febrera Porque nos traen Las cosas Los proveedores Los delivery Porque nos comunicamos A través De los medios Digitales Y por supuesto También el trabajo El trabajo Lo realizamos en casa Y nuestros vínculos Y nuestra vida familiar El trabajo Y nuestra vida social Convergen En un mismo plano Por lo tanto Estamos todos Transitando Por un proceso De aprendizaje Para lo cual Tenemos justamente Que hacer Ese alto En el camino Y empezar A plantearnos En función De cómo Se van Se van Aprovechando Las cosas De qué manera Ir acomodándonos A este nuevo orden Esta nueva normalidad Después está Lo otro No nos olvidemos Que se están Realizando Ingentes esfuerzos En el mundo Por lograr La famosa vacuna O los medicamentos Por lo tanto Creo que A la hora De durar Hacia adelante No debemos Tener Una mirada negativa Sombría De la realidad Seguramente Para el próximo Invierno Meridional Va a estar A disposición De la vacuna Y si bien Van a quedar Instaladas Estas modalidades Y un poco Se va a naturalizar Todo este tema De teletrabajo Y por ahí Nuestros vínculos No van a Tener las mismas Características Que antes Evidentemente Debemos durar De manera optimista ¿No? Como decía Un viejo Dirigente De fútbol Es bueno Ser biológicamente Optimista Es una buena Una buena mirada Para lo que viene Y para construir Como decís tú Jorge De alguna manera Este espacio Este modelo Existencial Que creo que Lo vamos construyendo Día a día Y paso a paso Es un modelo Que me parece Que no lo tenemos Claro Ninguno Ni los profesionales Mismos de la salud Tienen bien claro Hacia dónde Y creo que Día a día Lo vamos Viendo A ver Cómo seguir Con todo esto Exactamente Exactamente Y yo Por eso justamente Reizo un énfasis Un énfasis Muy marcado En cuanto a Comprender Valorar Y comprender A todas Aquellas personas Que se desempeñan En el ámbito De la salud Porque Retorno Sobre el concepto Se está Construyendo Se está Haciendo camino Al andar Se están Construyendo Nuevas formas De abordar Esta enfermedad Hay que Tener mucho cuidado Insisto Con el ruido Mediático Y creo que De no mediar Una actitud Más bien Ponderada De la realidad Si No vamos A unificar Criterios Es muy probable Que Se Se desarticulen Esas redes De contención Que precisamente Nos van a permitir Tener una mirada Optimista Creo que Hay que Encolumnarse Detrás de una misma Causa Porque estamos Luchando Contra Ese común enemigo Que es el COVID-19 Ahora Si no nos avenimos A los cambios Por más costo emocional Que tenga Porque por supuesto Nadie va a salir Indemne Ni desde el punto De vista económico Ni emocional Social Podemos entender Que si no Luchamos Si no trabajamos Aincadamente En procura De esa adaptación A los cambios Corremos El serio riesgo De convertirnos Nosotros En nuestro propio enemigo Andrea Jorge Tenemos que hacer Una breve pausa Si después de la pausa Seguimos analizando Este modelo existencial Que vamos transitando Y me gustaría Si nos podemos detener Con un mensaje Para esas personas Más vulnerables Esas personas Que ya antes Del COVID-19 Estaban deprimidas Estaban pasando Tenían ya problemas Digamos En los que No se sentían Muy bien Y de repente Están mucho más Deprimidos Ahora Y creo que es muy Importante Que desde Tu espacio Puedas Dar Un empujoncito Un consejo A esas personas Que de pronto Hoy Se ven más Sumidos En la depresión Entonces En esta construcción De este modelo Me parece Que es importante Desde tu punto De vista Dar Una mirada Positiva Para esas personas Que hoy Son las que De pronto Más lo necesitan Pero ¿Cómo no? Con mucho gusto Después de la pausa Entonces nos dirigimos A ese sector Más vulnerable Que dado Este momento especial Quizás Estén transitando Un momento Un momento Bastante difícil Y qué mejor Desde Desde tu columna Ver cómo transitar Cómo hacer Para dar herramientas Para salir adelante Lo hace siempre Pero me parece Que amerita Ya que estamos Tratando De construir Este modelo Dar herramientas A las personas Que más lo necesitan Hacemos una breve pausa Jorge Y continuamos Con tu columna Aquí en vivencias Luego de la pausa Muchas gracias Mano a mano Y sin lugar La columna De Jorge Schneiderman En vivencias Nos fuimos a la pausa Jorge Yo te decía Este De ver Veamos Si podemos Dar un mensaje A la gente Que está peor A la que están Este Con un estado De salud Más Este Vulnerable O digamos Están pasando Una crisis Este Con el tema De la ansiedad O quizás De la depresión Pero tengo Algunos mensajes A propósito De esto Que me gustaría Antes que me contestes Eso Te los voy a leer Y después Nos contestas A mí Y a la audiencia Te los paso a leer Uno a uno Y después Tú los contestas Dice Buenas tardes Andrés Jorge Desde que empecé En la cuarentena No he podido ver A mi hija Y a mis nietos Tampoco a mi hermana Que es mayor como yo Y hay días Que no me da ganas Ni de levantarme Es muy lindo Escuchar a Jorge Los consejos que da Muchísimas gracias Nos manda saludos Saludos Graciela de Palermo Ahora le vamos a responder A Graciela Por supuesto Bueno Te leo Dos mensajitos más Dice Hola Yo no encuentro Consuelo Lo que está pasando Y para peor Se viene el invierno Y el frío Dice Estoy al límite Nos dice Claudia De buceo Y después Juan Carlos Nos dice Muy bueno el programa A mí me preocupa El trabajo Porque si bien Al problema de salud Le tengo que agregar Que me estoy quedando Sin ahorros Y dentro de poco Voy a tener que salir Sí o sí Y si me enfermo Paciencia Gracias Juan Carlos De Malvin Norte Bueno Te los pasé Los mensajes Que creo que vienen A propósito De un poquito Que yo te preguntaba Exacto Andrea Un poco viene A tono Con lo que Bueno Con lo que pensaba Justamente decir A ver Si bien En cierto sentido Todos Absolutamente Todos Nos hemos tornado Vulnerables Frente a este Frajelo Hay fracas Poblacionales Cuya la habilidad Es superlativa Y eso No lo podemos Dejar de Reconocer Y refiero aquí A quienes Evidentemente Ven menguar Sus posibilidades Económicas Y a quienes De una forma U otra Se hagan Solos Frente a esta Situación ¿No? Y yo creo Que Hay una Una franja Poblacional Que evidentemente En estos momentos Debe consultar Nuestra atención Y que es Justamente La de nuestros Adultos Mayores ¿Verdad? Yo creo Que más Que nunca Debemos Respertar A una Realidad Que lamentablemente Hemos Soblallado Por supuesto Nuestros Nuestros padres Nuestros abuelos Y en estos tiempos Y en estos tiempos De luce y tire Lamentablemente Muchos de ellos Se dieron De un tiempo Hasta aparte También confinados Contra su voluntad ¿Eh? Y bueno Y en mejores O peores lugares Siempre expuestos A una soledad Que termina Desmoronándolos Derrumbándolos Por lo tanto Creo que hoy Si bien Todos Debemos Tratar De establecer Nuevamente Un criterio Mancomunal Hermanarnos En esta situación Creo que Hay grupos Que están Sumamente Expuestos Y de nuestra Actitud Dependerá Que ellos Los más Vulnerables Puedan También Progresivamente Ir Incorporándose Saludablemente A esta nueva Normalidad Estamos hablando De las personas En situación De calle Estamos hablando De esas personas Que ahora Prontamente Cuando irrumpa El invierno Van a padecer Las inclemencias Del frío La predisposición A contraer Enfermedades Respiratorias Y por lo tanto Esas personas También Van a Estar Sumamente Digamos Sumergidas No solo En la Crítica situación Económico Social Podríamos decir Sino también Desde el punto de vista De su exposición Desde el punto de vista Sanitario Por lo tanto Cuando hablamos De actitud Precautoria Cuando hablamos De una actitud Prospectiva Hoy por hoy Hoy por hoy Estamos A 28 de abril Hay 20 grados De temperatura Y podemos Sí Todos Ir previendo Estableciéndonos Como propósito Casi como Un imperativo Categórico Algo que Querríamos que Todo el mundo Lo cumpla Tratar de aportar Cada cual Desde su lugar Mira Andrea A veces Se depositan Nosotros Los profesionales De la salud Mental O los profesionales De distintos Ámbitos de la salud Un poco Tener la voz Cantante En cuanto A sugerir A qué decir Cómo Suministrar herramientas Y yo creo Que todos Podemos ser Un poco Psicólogos De todos ¿Por qué? Porque esos vecinos Que de repente Los cuales no reparamos Durante Los tiempos Corrientes Durante los tiempos Que percibieron A esta epidemia ¿Por qué no empezar A establecer Diálogo? ¿Por qué no tratar De brindarle al otro Más allá Del distanciamiento Social? Brindarle esa certeza De que ante cualquier Eventualidad Estamos dispuestos A brindarle Una mano Es incorporarnos A esas redes Maravillosas Que se están estableciendo De voluntariado A partir de las cuales Cada uno Desde el lugar Que puede Dar lo mejor Esa niña Que fue Y depositó 120 pesos En la cuenta Coronavirus Por ejemplo O ese industrial Que dispone De grandes recursos Económicos Bueno Todo eso Canalizarlo Hacia el bien común Creo que De esa manera Vamos a poder Establecer Vamos a poder Salir al encuentro De soluciones Y de un futuro Mucho más auspicioso Obviamente Tendremos todos Tener La capacidad De anticiparnos A clasificar Una de las cosas Que van a suceder La mejor manera De Pertrecharnos Frente al Corintio XIX Es A mi Leal saber Entender Establecer Un Frente común Un frente común Más allá De ideologías Rompiendo Esas barreras Tontas Sociales Acá Todos Estamos En Digamos Coexistiendo Cohabitando En un mismo Estrato Somos seres humanos Que estamos En franco Combate Contra Un flagelo Y dependerá De nosotros Como decíamos Hace un rato Poder Emerger De este De este Enfrentamiento Es igual Enfrentamiento De la mejor Manera posible Ahora Tratar También Acomodo El lugar De dejar De lado Todos Esos Encorsetamientos Esos acarconamientos Y En definitiva Sumarnos Sumarnos A esas redes Yo sé Que No todo El mundo Dispone De tiempo No todo El mundo Tiene un manejo Fluido De la tecnología Pero entiendo Que de alguna manera U otra Todos podemos colaborar El otro día Me comenta Una paciente Que su madre Que es una señora Muy mayor Que tiene una gran Habilidad Para coser Para tejer Se puso Agarró repasos De género Que había en su casa Y Se puso A hacer Tapabocas Y con diseños Un poco Jocosos Para sus nietos Que de repente Se dio cuenta Que podía Aportar Más o menos De la idea Su propio trabajo Entonces Hizo un montón De tapabocas Y lo llevó A la parroquia De su barrio Esa es una linda manera Como dijimos También En alguna de las Columnas Anteriores Todos tenemos Alguna duda Todos tenemos Alguna destreza Todos tenemos La capacidad De llegar A los demás Y aportar algo El que Relata Historias El que Comparte una canción Un poema O de repente Un stand up De los más Hilarantes Que puede haber Escuchado Se dio justamente En este periodo Y yo creo Que a partir De ese Desarrollo De ese Aprovechamiento Del inventivo Y de la creatividad Todos vamos A poder salir A ir hoyos Acá no se trata De salir En busca De panaceas No existe Obviamente La posibilidad De que todos Salgamos Indemdes El costo Lamentablemente Va a ser Muy elevado En vidas humanas Y hay veces Que cuando yo Escucho decir Bueno sí El día después Claro Es un concepto Que manejamos En cuanto A lo que hablamos De luego De finalizar Todo esto Pero Para mucha gente Cada día Es el día después Para cada uno De los deudos De las personas Que fallecieron Acá y en el resto Del mundo Hay un día después Un deseado El inicio De un duelo Y por lo tanto Debemos Solidarizarnos Con todas Esas personas Y bueno Construir En el día a día Esas redes Solidarias Que nos van A permitir Salir airosos De todo esto Andrea Jorge Un placer Como todos Los martes Escucharte Y bueno Creo que hemos Empezado a poner Un granito de arena En este modelo Existencial Que lo vamos Construyendo día a día Pero hoy Hemos puesto Parte De esos cimientos Para seguirlo Construyendo Muchísimas gracias Como todos los martes Muchísimas gracias Hacemos una breve pausa Y continuamos Luego de la pausa Aquí en Vivencias Vivencias